Las pizarras de mi colegio eran negras, por lo menos las que yo recuerdo, las que yo recuerdo más. Luego fueron verdes y por último blancas, pero a mí las que se me quedaron en la cabeza fueron esas grandes pizarras negras, 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 que había que limpiar con una valleta húmeda para que quedasen impolutas para las siguientes clases. Y a los alumnos así más traviesos, pues les castigaban a hacer esa tarea, limpiar las pizarras antes de que empiezasen la siguiente clase después del recreo. Y a mí me encantaba portarme mal para poder hacer esa tarea y luego cuando empezaba la siguiente clase me sentaba expectante para ver cómo se iban llenando de trazos blancos con la tiza. No sé, quizás por eso estoy tan chiflado con este nuevo cuaderno de hojas negras, en el que hago estos garabatos con este lápiz blanco prodigioso que me tiene chifladito. Estos son unos lirios salvajes, de intenso color morado. Os podía haber puesto una foto, pero bueno, os imagináis todo lo que no está. Que era lo que yo hacía cuando los profesores empezaban a trazar signos y yo pensaba que en lugar de eso pues yo hubiera pintado otra cosa.